hola a todos y bienvenidos el día de hoy vamos a reaccionar a el iceberg de evil dead así es que vamos a comenzar dándole play el nivel 1 solamente trata sobre las películas y la serie no hay mucha ciencia sobre eso es el nombre original de la película evil dead se cambió porque los productores temían que los niños pensaran que era una referencia literaria y tuvieran que leer es gracioso porque la película ni siquiera es para niños within the woods para atraer inversores a evil dead sam raimi hizo un cortometraje llamado within the woods la cual fue grabada en 1978 para actuar como una tarjeta de presentación para su debut cinematográfico recaudó 9 mil dólares que era la cantidad necesaria para hacer la película que por cierto por cierto ese cortometraje si se encuentra en youtube yo lo llegué a ver hace algunos años no sé si ya lo hayan bajado pero si lo encontré me parece que está en inglés pero y pues obviamente lo pueden pueden buscar y es básicamente un retrato de lo que sería en un futuro la película de evil dead vamos a continuar turum de monto es otro nombre que se le dio al necronomicon el libro de los muertos este título se utilizó en el remake del 2013 evil dead rise es la nueva película de evil dead la cual fue lanzada este mismo año con campbell y raimi como productores de la misma por el momento campbell solamente ha publicado una foto en su twitter de la película es lo único que tenemos sobre ella bueno que ya sabemos que para este momento ya ya se estrenó la película y pues la verdad si es bastante buena está muy muy pasable y hace honor hace honor a las películas de evil dead aunque aunque ya considerando que la película de evil dead ya es una joya y es clásica ya es una película básicamente de culto el final original de army of darkness era que accidentalmente se tomaba unas gotas de más lo cual hacía que se quedase dormido despertaría en un mundo post apocalíptico y así a se enfrentaría contra demonios candarian en el futuro y todo eso ese final fue demostrado las audiencias de prueba y la mayoría lo encontró demasiado deprimente así que decidieron regrabar el final y así fue como obtuvimos el final de es mart que aquí que aquí ojo que básicamente hay una hay una controversia porque si hubiera sido un final y super épico pero hubiera sido el final para el personaje de ash porque sabemos o bueno si saben si saben existe una serie que aquí van a hablar un poco de ella que después realizó sam raimi que es bastante buena es muy épica entonces quién sabe si el final alternativo de army of darkness hubiera pausado esta gran serie hubiera sido diferente pero pues bueno vamos a vamos a continuar entre los fanáticos de evil dead es muy bien sabido que esta franquicia tiene varios errores de continuidad principalmente porque raimi y campbell perdieron los derechos de las dos primeras películas incluso de army of darkness para la serie de ash versus evil dead así haciendo pequeños resúmenes al inicio de cada película que son un tipo de remake pero al mismo tiempo no lo son después de que tanto evil dead 1 como la 2 terminaron de filmarse las dos cabañas utilizadas fueron totalmente abandonadas en lugar la cabaña original se quemó misteriosamente y solamente queda la chimenea y los cimientos de la misma mientras que la cabaña de evil dead 2 permaneció en el lugar pero debido al paso del tiempo la cabaña se fue desgastando los fans lograron rescatar el sótano desarmándolo y volviéndolo a armar en un garage que de vez en cuando aparecen convenciones de terror y es que básicamente imagínate ser un fanático de evil dead y saber que la cabaña está cerca pues cuánta gente no pudo haber ido o hasta vandalizado no inclusive hasta en estos tiempos yo creo lo hubieran tenido como la estatua de gaturro no aquí estuvo aquí estuvo el champiñón no sé algo así hubiera sido el necronomicon ex mortis fue escrito por un humano llamado abdul alziz en el año 730 después de cristo el ex mortis de ese mundo era en realidad una colección de textos antiguos escritos por los oscuros traducidos por alziz los oscuros más tarde fueron desterrados a otra dimensión tres copias del necronomicon fueron sepultadas en un cementerio ya se murió el libro que tomó se colocó en el castillo de candar y luego fue redescubierto por la familia novi en la década de los ochentas el profesor raymond novi y genrita novi llevaron el libro a una cabaña remota para poder traducirlo raymond encontró pasajes del necronomicon el video hasta cuando cuando te da hueva editar que es ching sumada al final al final no van a poner de podcast y así hay gente güey de hecho o sea si hay gente que de plano prefiere no ver no ver los vídeos a pesar de que estén editados y mejor ponerse a escuchar el audio no así como tipo podcast a ponerse a hacer sus cosas y dejarlo de música de fondo los cuales hicieron que el mal volviera a despertar haciendo así que genrita terminara poseída y encerrada en el sótano más tarde unos universitarios decidieron ir de vacaciones a la cabaña donde encontraron el necronomicon al final solamente uno de ellos pudo sobrevivir la hija de raymond annie y su novio ed fueron a la cabaña para encontrarse con su padre pero al llegar solamente encontraron un ash totalmente enloquecido y enterándose que sus padres habían muerto desde entonces ash se quedó con el necronomicon hasta que hasta en lo drogado quiso impresionar una chica con el mismo ash se ha quedado con el necronomicon desde entonces ojo ojo ahí ojo ahí porque ya ya está hablando de la serie o sea está hablando de la cronología y está dando pie a la serie que realizó sam raimi que es ash versus evil dead entonces pero de momento no se sabe nada ya que la cancelación de la serie de ash versus evil dead nos dejó con más dudas que respuestas se pusieron atención anteriormente habrán escuchado que la cabaña original de evil dead se quemó misteriosamente bueno durante décadas nadie supo quién la quemó se difundieron varios rumores sobre la cabaña como que los fanáticos organizaron una fiesta y la quemaron intencionalmente o que incluso que la cabaña fue alcanzada por un rayo y más alocado aún que el mismo sam raimi la quemó en 2013 book of the dead.com una página web de fanáticos de evil dead entrevistó a los propietarios originales de la cabaña y ellos admitieron que quemaron la cabaña debido a que estaban cansados de que los fanáticos los estuvieran molestando día y noche así que si el misterio ha sido resuelto si realmente pusieron atención saben que el sótano fue desmantelado por fans y reconstruido en el garage de uno de ellos actualmente el ex sótano puede ser visitado en algunas convenciones del terror por si alguien quiere ir a verlo hay cuatro versiones diferentes de army of darkness de director scott con 96 minutos la versión teatral de eeuu con 81 minutos la edición internacional de 88 minutos y la versión de televisión de eeuu de 88 minutos ojo ahí ojo ahí con esa versión teatral al ser de locos e ir a ver a ir al teatro no imagínate no sé me lo imagino así como ir al cine y cómo vamos a ver no no pues esta de de evil dead vamos a verla la cabaña en realidad no tenía sótano así que la producción decidió utilizar la granja de uno de sus productores en marshall michigan para poder grabar las escenas del sótano y la última habitación del sótano en realidad era el garage de sam rey como sabrán con anterioridad mencioné que lo único que sobrevivió de la cabaña original fueron sus cimientos y la chimenea bueno pues de esta última los fanáticos se robaron los ladrillos y poco a poco la chimenea fue desapareciendo hasta que quedaron solamente ladrillos amontonados y así es como se ve actualmente la pobre cabaña de evil dead tanta tortura psicológica y unos simples fanáticos la terminaron de destruir y es que imagínate o sea en parte si hay personas tan tan fanáticas que dicen aquí tengo aquí tengo la piedra que formó parte de la chimenea de la película de evil dead y hay otros güey que yo considero que hasta pueden pagar por un trozo de piedra o sea güey hasta dónde llega el fanatismo es curioso no seguramente la mayoría piensa que durante un tiempo y por cierto este hace hace muchos muchos años yo recuerdo que en televisión abierta la pasaban así como si nada o sea pasaban la 1 y la 2 como tal y no te mencionaban o sea no no tenía nada que ver la una con la otra pero ahorita vamos a ver que es que sí pero le hicieron cambiar el nombre porque era lo que vendías es como lo que va a pasar con capitana marvel 2 no que te la están vendiendo como la segunda parte cuando no es la segunda parte extendió el rumor de que campbell se rompió la mandíbula cuando rey me accidentalmente lo golpeó con su cámara en la cara mientras filmaba una de las tomas finales de evil dead el rumor resultó ser falso ya que rey me campbell admitieron que era una broma nada más evil dead hell to the king es un juego de terror de supervivencia desarrollado para traincast playstation y microsoft windows el juego es una secuela de army of darkness evil dead rey yo recuerdo que el primero el que es para para playstation este sí sí pude haberlo jugado la neta es que me acuerdo que en esos tiempos este pues estaba estaba la play chipeada no entonces vendían me dían juegos a más no poder en los tianguis y no recuerdo si sí lo compré o no pero o sea no me gustó es que se me hizo de hueva y no sé a lo mejor si pudo haber estado bueno en cambio el que sigue y el que sigue si lo jugué el juego es una secuela de army of darkness evil dead regeneration igual que el anterior es un juego de terror de supervivencia el cual es un tipo de quarry ya que nos muestra que hubiera pasado si ash no viajaba a la edad media está muy bueno ese juego la neta este también igual en ese tiempo no no sabía bien de cine o sea la neta estaba estaba todo todo melquiades no no sabía no conocía bien sobre buenas películas y lo jugué y me gustó bastante entonces yo creo que si hubiera conocido o haber visto las películas de evil dead yo creo yo que hubiera quedado todo choqueado no se construyó un parque de entretenimiento de evil dead en universal para promocionar el remake del 2013 en el cual vas a tener que caminar por la cabaña y sobrevivir a los de adites suena muy interesante no no durante las tres primeras películas de evil dead rey me hace unos pequeños cameos en la primera es uno de los pescadores que saludan a scott y compañía mientras que en la segunda es un caballero que empieza a venerar a ash y en army of darkness es la voz de un esqueleto es un documental detallado que nos cuenta la historia del creador de los efectos especiales de evil dead tom sullivan y como es que ayuda a que evil dead fuera lo que es hoy en día es el primer videojuego lanzado de evil dead para la como mother 64 en 1984 la que la que mamada la que mamada 64 a ver otra vez la que es el primer videojuego lanzado de evil dead para la como mother 64 en el guante de freddy krueger hace su aparición en evil de tos mientras a se encuentra en el sótano y también aparece en ars versus evil dead durante la temporada 2 se tuvieron varias ideas debido al viaje de tiempo de ash una de ellas es que ha encontrado en el pasado con una mujer a la cual se terminaría ligando y que años después se descubriría que era la madre de kelly haciendo así a ash al padre de kelly pero al igual que la idea de ash joven fue totalmente descartada una lástima la verdad después de acabar de grabar evil dead 1 sam raimi y los demás decidieron hacer una cápsula del tiempo donde guardarían diferentes cosas para el futuro algunas de ellos a ver a mí siempre siempre me cago los huevos cuando hacían ese ejercicio de la cápsula del tiempo a mí me tocó una vez en la primaria no me acuerdo qué fue chingados fue lo que elegí este y es que no sé por qué hacían esa mamada no me acuerdo en qué año fue pero ya de ahí en fuera no lo volví a hacer o sea bueno en cuanto a si lo hice en la universidad o en la secundaria no ya no lo volví a hacer pero si se me hacía una reverenda mamada imagínate los las personas del futuro no viendo las cosas pusieron ahí qué chingados tener en la cabeza estos huellos ellas fueron una bombilla de luz de fresnel quemada una pieza de aids murder un trozo de cinta un cartucho de escopeta gastado una muestra de sangre falsa y un código visual escrito a mano de la película actualmente se desconoce el paradero de la cápsula como su nombre lo indica y volvete musical es un musical que resume las tres primeras películas y vueltas 1 y vueltas 2 y army of darkness hoy qué y oye la música ha de ser super raro no ir a un musical de ese tipo así como no sé y luego con música clásica a lo mejor todavía si le pusieran metal tal vez podría sonar diferente no lo sé y sin duda yo sí 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 asistiría originalmente se tenía planeado hacer una secuela de army of darkness en la cual a se enfrentaría contra de a dades en el futuro al final esta secuela de army of darkness nunca fue posible y tardaron varios pero varios años en continuar y vueltas así es por cierto la verdad y yo considero que la peor durante el episodio 5 de la temporada 9 rick rick rime se encuentra una cabaña en la cabaña en el bosque estando herido y decide entrar y adentro puede encontrar dos cosas el necronomicon ex mortis y la cabeza del ciervo que se ríe de ash es el nombre original de army of darkness varias escenas eliminadas de evil dead se han perdido con el tiempo ya sea porque no se guardaron bien o porque simplemente nunca llegaron a ser grabadas los únicos prestigios de las mismas son fotos del detrás de cámaras los caballeros de sumeria son un grupo de personas que se dedica a erradicar al mal y a tratar de eliminar a los oscuros hacen su aparición en army of darkness y físicamente aparecen en ash vs evil dead solamente para dar lástima y la temporada 4 de ash vs evil dead probablemente nunca la sabremos pero lo que si tenemos es artes conceptuales con los cuales podremos darnos una pequeña idea de lo que nos iban a dar con ash vs evil dead temporada 4 maldita sea porque lo tuvieron que cancelar ah bueno ahí es que army of darkness y realmente las primeras temporadas son son muy buenas la verdad pero ya en la última si empieza a desvariar un poco empieza a dar vueltas en círculo la la última temporada y la anterior no me acuerdo cuántas son no sé si son cuatro de hecho ahorita creo que lo dijo pero es que si empieza a decaer bastante la serie y aparte y la cancelaron porque pasó como con la serie de Hannibal si alguno conoce la serie de Hannibal sabrá que es buenísima es de las mejores series en mi opinión pero resulta que la gente pues empezó a quejar no empezó empezó a decir no es que es bastante violenta es que alguien quiere pensar en los niños como la vieja loca de los simpsons y pues lo que pasó es que las decidieron cancelarlas entonces eso fue lo que básicamente pasó con con esta serie de de evil dead o de ash vs evil dead que de hecho se encuentra en netflix no sé si ya la hayan quitado pero ahí fue donde yo la pude ver y es bastante buena así es existe una versión censurada de evil dead 2 la cual elimina la mayoría de escenas de gore y de lenguaje fuerte pero también agrega escenas eliminadas que nunca antes habían visto el demonio gigantesco mitad árbol mitad demonio que sale al final de evil dead 2 se llama rotten apple head y era tan pero tan grande que el equipo decidió abandonarlo ahí Sam Raimi y Wes Craven se pelearon en forma de broma burlándose de sus películas en The Hills Half Eyes de Wes Craven hay un póster de Jaws rasgado en la pared dando a entender que esta película será muchísimo más aterrador ya por cierto para los que no sepan inglés las colinas no tienen ojos y tiene varias películas más ahora que Jaws Sam Raimi hizo lo mismo al incluir un póster rasgado de The Hills Half Eyes en la primera de evil dead en respuesta a esto Wes Craven mostró a una persona quedándose dormida mientras veía a evil dead Sam Raimi nuevamente le respondió colocando el guante de Kruger en evil dead 2 finalmente Craven puso una escena en Scream donde los personajes discutían si ver evil dead o Hellraiser después del fallecimiento de Craven Raimi se rindió homenaje colgando un póster enmarcado sin rasgar de The Hills Half Eyes y va a ser una secuela de Freddy vs Jason en la cual se incluiría a nuestro a ver a ver no vi creo que este que decía por estar comiendo el juego es Craven mostró a una persona quedándose dormida mientras veía a evil dead Sam Raimi nuevamente le respondió colocando el guante de Kruger en evil dead 2 finalmente Craven puso una escena en Scream donde los personajes discutían si ver evil dead o Hellraiser después del fallecimiento de Craven Raimi se rindió homenaje colgando un póster enmarcado sin rasgar de The Hills Half Eyes ok Freddy vs Jason vs Ash va a ser una secuela de Freddy vs Jason en la cual se incluiría a nuestro antihéroe favorito Ash Williams lamentablemente ninguno de los que tenía los derechos llegó a un acuerdo así que no sucedió nada ok en esa parte de Jason vs Kruger vs Ash me parece que si existe un cómic por ahí tengo algunas lagunas de haberlo visto obviamente narrado aquí en Youtube pero si pueden buscarlo creo que si no estoy totalmente seguro pero si se realizó pero solamente a manera de cómic ahora imagínate como hubiera sido en película aunque la película de Freddy vs Jason no fue tan buena creo que fue puro fanservice para mi en lo personal creo que me gustó todo por la nostalgia y verdad todos esos iconos del terror peleando entre ellos finalmente Raimi quería que evil dead 2 fuera army of darkness donde Ash pelearía contra demonios dragones y todo eso pero la gente a su alrededor lo terminó convenciendo de que fuera una secuela directa de la primera película son las criaturas encargadas de crear el Necronomicon tienen siglos de antigüedad y alguna vez gobernaron la tierra con un ejército de muertos los oscuros durante mucho tiempo tuvieron control sobre los humanos pero al final fueron derrotados con el mismo Necronomicon son mencionados por primera vez en Evil Dead 2 pero aparecen físicamente en la temporada 3 de Ash vs Evil Dead Pelopcraft uno de los escritores del horror cósmico más famosos del planeta el Necronomicon proviene del libro llamado The Hound en donde aparece por primera vez y en los cómics de Army of Darkness hace una aparición de un personaje de Lovecraft me parece que en esos cómics es donde realizaron el épico crossover entre Freddy Krueger, Jason y Ash y me hubiera gustado que los hubieran nombrado si existen o a lo mejor para este momento no tenía la información pero esta película de Reanimator también es de culto no la he podido ver pero pues ya tendré su oportunidad llamado Herbert West y el mismo pelea contra Ash también es de esa misma saga de cómics Ash Williams se pelea contra una versión de Cthulhu y lo termina derrotando la versión extendida del remake del 2013 se transmitió en la televisión británica durante un día en enero del 2015 antes de ser retirado de una vez por todas y para siempre de las estaciones de televisión y nunca más volver a verse esta es una versión que solamente muestra la primera y última mitad de la película en su estado más antiguo esta misma incluye algunos efectos especiales sin terminar música diferente y algunas escenas eliminadas extendidas una toma del piano de la cabaña con tuberías de vapor saliendo de la misma la escena donde todos se ríen de Ash dura un poco más y la secuencia donde Ash viaja en el tiempo tiene algunos efectos adicionales pero es que mira sus efectos es una realidad alternativa donde los Theodites son desterrados los Theodites o el mal puede acceder a la tierra mediante los espejos como se ve en la escena del espejo de Evil de Toss algunas de estas son Evil de Toss la venganza de Drácula donde Ash se da en la madre con Drácula Evil de Toss la venganza de Hitler en donde Ash agarra golpes a Hitler y Ash alba Obama donde Ash alba Obama de un grupo de Theodites en la Comic Con Equinox es una película que salió 13 años antes que Evil Dead y la trama tenía los mismos conceptos que Evil Dead 5 amigos van a una cabaña en el bosque donde leen un antiguo texto el cual convoca demonios y al mismo Satanás y muchos acusaron a Raimi de robar la idea es como lo clásico es como lo que pasa con la ouija hay películas donde la trama todo comienza invocando a un demonio es que básicamente es medio tonto ese pedo en la usura de Evil Dead Toss el elenco realizó un concurso de talentos donde Raimi y Campbell cantaron 8 Miles Hike de The Beards la cual están escuchando de fondo con Nico Tero a la guitarra durante la premiere de Evil Dead 1 varios sitios donde se podía donar sangre estaban dando tickets gratis para la película junto con pines que decían I bled for Evil Dead a los donadores de sangre la línea del tiempo de Evil Dead posiblemente sea una de las más complicadas de entender debido a los muchos errores de continuidad o los cambios en la línea del tiempo los fanáticos de Evil Dead han teorizado que Evil Dead tiene líneas a tiempo divididas o algo así como los juegos de The Legend of Zelda pero es que básicamente o sea ser fiel a las líneas de tiempo o sea personalmente no puede ser perfecto o sea realmente es como cuando ponen un elipsis en una película que pues es básicamente ese salto temporal y yo también pienso que no hay película perfecta como tal o sea todas todas van a tener algún algún error y pues va a haber siempre personas muy tiquismiquis que van a decir no pues es que aquí aquí este no le falta le falta este anillo no lo trae pues que pasó ahí todo mal todo mal chavos La Casa es una colección de películas de terror las cuales en su mayoría no están relacionadas pero fueron retituladas y estrenadas en Italia como una sola serie el artista de efectos especiales Greg Nicotero hizo un cortometraje llamado Evil Dead Baby en el que una muñeca de juguete cobra vida y mata miembros del equipo de maquillaje la mayoría de las cuales fueron filmadas en la cabina Greg dijo que perdió el cortometraje y todo lo que nos queda es una foto En viernes 13 parte nuevo y Jason va al infierno hay demasiadas referencias a Evil Dead la aparición del Necronomicon y la daga Kandarian y es con esta última con la que terminan matando a Jason y hay una teoría que dice que Jason es un deada por cierto es esa película está fumadísima y realmente creo que lo único bueno de la película es eso es ese pequeño cameo donde te dan a entender que es un dead light y hay teorías hay teorías en YouTube donde se extienden casi como 20 minutos porque sí, porque no y obviamente una de las primeras teorías es que siempre vuelve siempre vuelve y está con su cara deforme están bastante interesantes esas teorías en esta tierra solamente habitan los deadites más malévolos que puedas conocer pero si bien malévolos de esos cabofetean a sus mamitas eh agua durante una entrevista a John Gallagher Raimi contó una historia de fondo sobre la cabaña de Evil Dead la cual involucra a tres generaciones de mujeres una abuela una madre y una hija las cuales anteriormente habían habitado la cabaña durante una noche con tormenta eléctrica la niña se asustó debido a los rayos que sonaban afuera de la cabaña corrió a la habitación de su madre y retiró las sábanas subiéndose a la cama con ella en ese mismo instante la niña descubrió que su madre estaba muerta estaba tan asustada que corrió a la habitación de la abuela en la cual se encontraba muerta también de alguna manera esa misma noche murió oye como que te volviste bro bro te volviste a buguear que pasó ahí que pasó ahí bro la madre como la abuela de una manera muy misteriosa la niña corrió hacia la tormenta y llegó a una pequeña granja donde la familia que vivía ahí la encontró gritando y golpeando las puertas con desesperación la cuidaron después de lo ocurrido y nunca nadie volvió a habitar esa cabaña desde entonces la niña pequeña se había vuelto una anciana y durante las tormentas posteriores a lo ocurrido en la cabaña a menudo se le veía deambulando por el bosque mientras filmábamos este tipo de la granja que acogió a la niña estaba buscando a la señora ahora anciana diciendo que debido a una tormenta eléctrica la noche anterior él andaba buscando a la señora porque era posible que hubiera regresado la cabaña hasta donde sabemos nunca la encontraron aunque es una historia bastante trágica es muy probable que sea falsa ya que Raimi se reía mientras la contaba es una y si eh o sea muchas películas tienden tienden a hacer esos mitos durante el rodaje para crear esa polémica y ese morbo hacia la gente para querer verla es como lo que pasó en la película de Poltergeist que fue de las películas con muchos muchos mitos algunos si se pudieron comprobar pero pues este yo creo que es parte de la mercadotecnia que utilizan que utilizan ciertas películas la cuenta de twitter de propaganda esta misma cuenta utilizó una foto del set de Ash vs Evil Dead de una chica que según había sido golpeada en público por ser partidaria de Trump la foto se hizo super viral y mucha gente se la creyó hasta que tuvo que llegar el mismo Bruce motherfucking Campbell a desmentirla y bueno hasta aquí todo el iceberg de Evil Dead con todas sus curiosidades la verdad espero la verdad y 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